bienvenido al canal de william delgado suscríbete comparte para más vídeos como estos bueno camaradas bienvenidos al canal ahora voy a instalar este este arnés que va en la pared para la televisión de 21 pulgadas que tengo esta es para una de qué dice de 10 pulgadas a 32 pulgadas y la televisión es esta esta mera de aquí aquí atrás tiene cinco agujeros cuatro agujeros que es donde va a ir conectado como está delgadita y no pesa casi nada entonces la vamos a poner ahí frente frente de la cama y este y previamente yo cuando quité el closet que el vídeo esté está en el canal de mi esposa por si quieren pasar a visitarlo ahí te lo voy a dejar también yo previamente ya la luz de aquí para hacer un cable así y lo puse aquí porque aquí este voy a conectar la tele entonces tomé una foto antes de poner el chiro y de echarle la masa quien que está está aquí la foto para que vea entonces ya esté tengo las medidas y todo para ponerlo pero si no pues van a tener que buscar el 2 por 4 donde esté y ahí clavarlo vamos a desenvolver esta onda de una vez y ya lo voy a romper directo como quiera y bueno este yo lo compré en la pulga este no me costó 12 dólares entonces lo revise primero antes de que lo comprara y vi que tenía todo entonces por eso me lo traje pero en la tienda no sé cuánto cueste y tiene hasta su nivel y todo para que lo conectes este es el que por eso me gustó porque este va a ir este atornillado al 2 por 4 yo previamente como hubiera en la foto le puse unos 2 por 4 atravesados pensando que iba a ser más grande pero esto me quedó el puro peluche entonces cuando éste ya esté atornillado ya esté nada más va a ir así con todo y televisión ya la televisión va a estar instalada y ya va a ir así ah perdón es así y ahí se va a sostener y aquí están los arneses para una televisión más grande y así efectivamente la mía creo que con éste va a ajustar bien todo un montón de tornillos y esta onda que quien sabe que sea bueno vamos a estar a la tele primero para ver cómo va a quedar pues vamos a quitarle la base de un avestruz ya guardamos todo esto para que si un día queramos volver a utilizarla quedó perfecta esta le entra con esto pero si ustedes tienen otra televisión más grande entonces le conectarían las extensiones con los tornillos que vienen aquí uno aquí y uno aquí ahí este ahí iría la la televisión pero yo me voy a ahorrar eso y le voy a poner aquí la base directa porque me queda el puro peluche los gestos los hoyos que tiene entran directo ahí encajan el puro peluchín entonces ya me ahorré la puesta de las extensiones bueno pues ya localizando los tornillos trae trae cuatro largos cuatro medianos y cuatro cortitos entonces yo voy a usar los medianos le voy a meter arandelas que trae de como de estrella para que no a la hora que esté meneando no se vaya a regresar ni nada por el estilo hay que fijarse bien que vaya como es miren ya veis que yo lo voy a enganchar así que caiga no lo voy a poner así para atrás para arriba o así siempre tiene que calarlo primero hasta set le va a dar esto yo creo que es más recomendable apretarlo con desarmador porque con talado si no tienes mucho pulso en el gatillo puede que te pases y lo barras entonces yo recomendaría que le diera con el desarmador bueno pues me pasó lo que no quería que me pasara yo según le medí los tornillos los tornillos medianos y entró bien casi hasta adentro entonces me confié ahorita se los puse y no llegaron hasta el fondo entonces recomiendo mejor que se los si les toco uno como estos que hay que aseguren bien que ese es el tornillo no sea que bueno es cosa de sacarlo y meterlo otra vez así es como quedaría se va a mover para todos lados tipo robocot aquí lo regulamos que quede más fijo que no así ya está un poco más duro bueno ahorita van a ver como va a quedar aquí para este mi jugada era que que yo lo puse al centro pero resultó que cuando compré la puerta de este que está aquí me quedó más grande la puerta entonces ya había puesto esto ya había tapado aquí ya me di flojera quitarlo y moverlo entonces por eso me quedó un poco más pequeño pero como esta cosa se mueve por donde tú la quieras entonces yo la voy a poner al set lo voy a poner aquí la base porque aquí está mida por cuatro y la voy a poner al centro y la voy a acomodar al centro como quiera es movible no hay problema solo que pues a veces no sale en los planes como uno quiere ok ahora localizamos los tornillos grandotes que son los que van a cargar la base vamos a hacerle previamente unos hoyos para que no vaya a rajar el 2x4 y vaya a ser una cochinada ok ahora toca medir cuanto tiene desde arriba de la tele hasta abajo de la base yo aquí más o menos tengo 12 pulgadas entonces le voy a dejar como a una como dos pulgadas del cielo para acá entonces como tiene 12 le medimos 14 14 aquí me listo y como aquí está mi 2x4 que yo ya había medido y todo como muestra la foto entonces de aquí le voy a medir cuanto tiene le voy a medir a estos que es lo chido que ya traes un nivelito para que no vaya bien falla y ahí va a ser ah canijo si no si no está ahí aquí estaba yo escribiendo aquí hasta donde bueno aproximamos lo nivelamos con un nivelito que tiene si no si no le ponen ustedes un nivelito y con eso se regula pues aquí va a ser camaradas ahora a buscar la broca que esté más chica que estos tornillos que trae por defecto sobres ahora si una broca más delgada que el tornillo y al perforar se ha dicho ahora si ponemos la base ahí quedó bien fijo bueno nos aseguramos que todo esté apretado de estas maniguetas que no se vaya a quedar la televisión ya nosotros la regulamos al gusto que chulada fácil y rápida ahí está si quieres yo nomás verla estoy sentado allá para verla todos que esté editando ahí voy a ver la tele y lo chido es que tengo Apple TV es este un Apple TV entonces de ahí de la computadora puedo pasar los videos aquí lo que estoy editando y cosas así puedo estar viendo en pantalla grande lo que estoy editando tiene productos de la Apple todo junto entonces es chido pero también con Android se puede tiene sus equipos entonces voy a tratar de ponérselo aquí voy a buscar la manera de pegárselo posarlo con el control bueno pues ahí está camarada pues hasta aquí está este video espero que les haya gustado lo fácil que es esto lo que voy a hacer corto porque ya está aquí está este video pero siempre me salen un poco de 10 minutos para arriba o de 15 bueno pues ya lo demás es conectar la diversión y da uno vamos camarada gracias por ver el video suscríbanse denle like y si no ya ni modo y nos vemos en otro video más bye videos de William Delgado suscríbanse denle like suscríbanse denle like Adiós.